FUTAS HÍBIDAS Aunque parezca mentira, las frutas híbridas no tienen nada que ver con los organismos genéticamente modificados. En la mayoría de los casos, estas frutas son creadas mediante la polinización cruzada, es decir, la transferencia de polen de una planta a otra. Dichos cruces se pueden dar o bien por la mano del hombre o en ocasiones únicamente por la misma naturaleza. No está muy claro cuántas variedades de fruta existen en total en nuestro planeta a día de hoy. Lo cierto es que cada vez es más frecuente encontrarnos con alimentos que de apariencia lucen similar a otros, pero que en cuanto los pruebas su sabor cambia completamente. Y es por esto que en este vídeo os mostraré las 10 FRUTAS HÍBIDAS MÁS INCREÍBLES DEL MUNDO. 10. POMELIT Desarrollado en Israel, este híbrido de pomelo es una fruta similar a una naranja sin madurar, el cual es reconocido internacionalmente por reducir los niveles de colesterol y aumentar la actividad antioxidante de la sangre, propiedades que previenen la obstrucción de las arterias y los ataques al corazón. 9. PEACOTUM El PEACOTUM triplica la hibridación, es un cruce entre un melocotón, un albaricoque y una ciruela. Esta extraña fruta tiene la textura del melocotón y un sabor suave, el cual a algunas personas les recuerda al ponche de frutas. 8. PLUOT El pluot es una mezcla entre una ciruela y un albaricoque, y por lo tanto presenta características de ambas. Se obtiene por cruzamientos naturales y no se encuentra modificada genéticamente. El exterior del pluot es muy similar al de una ciruela, de forma redondeada y con una piel tersa y brillante, pero su sabor dulce, su pulpa jugosa y crujiente, su fina piel, y la mezcla de colores que presenta, hacen que sea un fruto exclusivo y diferente al resto. 7. PECHARIN La pecharin es un híbrido formado entre un durazno o melocotón y una nectarina. Tienen un color más oscuro que el durazno, pero son más claras por dentro. El sabor es una mezcla de las dos frutas y generalmente bastante dulce. 6. PAPEL De origen neozelandés, este híbrido similar a una manzana es engañoso para quienes lo prueban por primera vez. Aunque a simple vista parezca y sepa como una manzana, en realidad es un tipo de pera, siendo producto del cruce de una variedad europea y otra asiática. 5. TAIBERRI La valla TAIBERRI es un fruto que nació del cruce entre la zarzamora y la frambuesa. Esta fruta casi podría confundirse con una frambuesa, pero en cuanto a sabor se trata, existe una gran diferencia, siendo las TAIBERRI mucho más dulces que las frambuesas. Hay que decir también que además su ingesta es beneficiosa para nuestra salud, ya que se le han atribuido ciertos efectos beneficiosos para la prevención del cáncer. 4. LIMEQUAT El limequat es el resultado de un cruce entre el limón y el kunquat. El resultado es un fruto pequeño, redondo, verde y amarillo cuando está maduro. La pulpa es ácida y muy jugosa. Este fruto se come como un kunquat, disfrutando del exterior dulce sin pelar. 3. TANGELO Esta fruta proviene de jamaica y es el resultado de la mezcla entre las mandarinas y los pomeros. Se caracteriza por poseer grandes cantidades de fibra y vitamina C. Su tamaño es relativamente pequeño y su apariencia es similar a la de una naranja, aunque se diferencian de estas gracias a una peculiar protuberancia ubicada en la parte superior. 2. LIMON SANGUINO Este cítrico proviene de Australia. Fue creado a partir de la mezcla entre la lima dedo y el leyenda le mandarín. La pulpa del limón sanguíneo tiene un sabor agridulce y su color resalta por sus tonos rojizos. Sin duda es un limón muy diferente a los que podamos haber visto. 1. PAINBERRY La Pineberry, mejor conocida como alma blanca, en realidad es una variedad antigua de fresas que se llevaron desde Chile hasta Francia en la década de 1700. Se caracteriza por tener un tamaño relativamente más pequeño al de una fresa normal, por su apariencia blanca y sobre todo por su sabor a piñe. 2. LIMON SANGUINO